Ya ni me diga na, a mi ni me hable, 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 de todo lo que esta pasando mami tu, tu eres la culpable, a mi ni me diga na, a mi ni me hable, que la culpa es tuya, es tuya, te he besatalla, desabulla, mami de la culpa es tuya, 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 hijo te he besatalla, Mami, que la culpa es tuya Y yo te llevo esa talla, esa puya, esa talla, esa puya Mami, que la culpa es tuya Tú eres culpable, sí, ahora vamos a darle Tú eres la culpable y ni hable, tú no sientes na' Corazón de aire, sí, sí, ahora te lo prendo, lo voy a bailar A la bretera me llamaste a la patrulla Me echaba la culpa, tú sabes que ella es tuya Sabes que eres rechaza, chimosas, hombre le queda Sí, sí, tira, que te tira esa cuñera Mami, que la culpa es tuya, es tuya Te ves a talla, esa puya Mami, que la culpa es tuya, 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 tuya Y yo te llevo esa talla, esa puya, cuando tú me veas Mami, que la culpa es tuya Mami, que la culpa es tuya Y yo te llevo esa talla, esa puya, esa talla, esa puya Mami, que la culpa es tuya Tú, 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 estás pasado, tú, 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 tú Tú, tercer día, tú, 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 tú Lo sientes por na', tú, 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 tú 순usementes que no puedes mal Dime pa' qué más? Te sumo, cojeme! Pa qué voy a hacerme? El marido con yo pa que después tu esto vaya a dolésme Vamos, dice, ah, 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 ah bueno, yeah, ah bueno, acuérdate tú que el dolor que mejor se soporta es el dolor ajeno. Por eso, de esa gente que es sopón y tirándole, mira, pa' que lo vele con el dolor. Mami, que mala patrulla, mala patrulla, mala patrulla, mami que la culpa es tuya. Y yo te quiero esa talla, esa puya, esa talla, esa puya, esa talla, esa puya, esa talla, esa puya, mala patrulla, mami que la culpa es tuya. El problema de nosotros es triunfar, el problema de ustedes somos nosotros, por eso no salen de los mismos. Ustedes están malos, ustedes están locos, trans music, yo, my nigga, my nigga, jay homen, jay homen, jay homen, grande liga, homen, vamos. D.F.L.O.E.